Con el aumento del azúcar, la bebida emblemática de Chiapas, el Pozol, tuvo que subir considerablemente de precio. Así lo expresaron quienes la preparan en uno de los mercados de Tuxtla Gutiérrez. Que se le subió 5 pesos a raíz de que le subieron la azúcar. La azúcar la agarrábamos a muy muy caro 25 o ponte 23 pesos el kilo. De un día para otro le subieron a 35 que ni sabíamos. Comentaron que este incremento ha impactado negativamente en las ventas de las personas que se dedican a elaborar esta bebida. Quienes más han sufrido el encarecimiento de una de sus materias primas. Muy bajo, sí bajó bastante la venta. Si antes traíamos, no sé, 4 o 5 cubetas, ahora traemos 2. Pero sí bajó bastante las ventas, más en el preparado. Que es donde más o menos sabemos que nos rinde un poquito el dinero. Las ventas del preparado ya sí está bajísimo. En septiembre de 2023, la Secretaría de Economía advirtió que el aumento del azúcar es más de 50%. En su precio tendrá un impacto en la industria de las bebidas azucaradas, panadería y confitería. Por eso a raíz de todo eso le subimos al precio del pozo el batido y lo que es la masa. El kilo de masa de cacao estaba 25 y el de blanco estaba 18. Ahorita está 20 y a 35 el kilo de cacao. Pero peso exacto. Y lo que es el batido, pues obvio. Se compra el agua, el hielo, la azúcar y más lo primordial es la azúcar. Comerciantes esperan que este producto llegue a normalizar sus salsas para poder mantener sus precios. Hicieron un llamado a las autoridades e invitaron a visitar esos espacios llenos de tradición en la capital chiapaneca. También por ahí deben de ver las autoridades y la gente, antes de criticarnos, que vayan también y que se pregunten eso a las autoridades, que empiecen por ahí. A todo el público en general que vengan al mercado a tomar su pozol, a consumir todo lo que se vende aquí en el mercado porque es todo fresco. Nos esperamos a las personas que vengan a tomar su pozol. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí. Alerta Chiapas